Ya está grabando. Bueno, venga, mirad. Clase de hoy. A partir de la página número 12 empiezan a entrar ejercicios de tablas y celdas. Las tablas y las celdas en Word es de las cosas más importantes y más utilidad que se tiene con ellas. Por ejemplo, Monse, tú que trabajas mucho con el Word, ahí en el cole, supongo que esto es para de cada día. El tema de las tablas y las celdas para preparar para mi contenido, trabajos... ¿No tenéis a partir de las 12? ¿No os digo las nuevas? No os preocupéis, que están ahí en la mesa. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es darle al pause. Bueno, continuamos. Vamos a ver. Los ejercicios que tenéis nos habla de tablas y celdas en Word. Bueno, vamos a buscar el Word. Y os comento. Office. Y aquí mi Word o ha desaparecido o no está, pero lo busco por aquí. vale. Aquí ha desaparecido el Word. Bueno, vamos a ver. Que no entiendo por qué. De todo más bueno es igual. Puedo a partir este mismo. ¿Veis que aquí hay una tabla? ¿Vale? Pues voy a empezar a trabajar en una página en blanco. Bueno, mirad. ¿Veis que esto es un encabezado, ¿verdad? ¿Lo veis aquí? Porque siempre se mantiene en todas las hojas. Lo que no tiene es pie de página. Bueno, vamos a ver. Esto que tenéis en la página número uno está hecho con tablas y con celdas. Yo voy a hacer, durante la clase de hoy, os voy a explicar un poco lo que aquí os pone. ¿Vale? Aquí, básicamente, lo que os pone es cómo meter tablas, cómo meter celdas, cómo modificar esas tablas, cómo modificar esas celdas, el tema de los bordes, alineaciones de las celdas, en fin. Todo lo que tenga que ver con lo que son tablas y celdas dentro de un documento de Word. Mirad. Por poneros un ejemplo, si yo me fuera a los certificados que yo entrego cada año, los que tenéis por ahí, los certificados que yo entrego cada año, en el reverso, siempre os pone los contenidos, ¿verdad? Dice, pues estos alumnos han visto de tal fecha a tal fecha esto, de tal mes a tal mes lo otro. Bueno, pues eso yo lo hago siempre contable y con celdas. Siempre. ¿Vale? Es decir, vosotros, cuando se os dan los certificados, en la parte de atrás, voy a pintar con el boli azul. Los que ya tenéis alguno, pues tiene que sonar. Vale. Siempre pone detrás contenidos. que es lo que habéis visto a lo largo del año. Otra cosa es que hayáis compreendido, ¿no? O hayáis trabajado más, o hayáis trabajado menos, pero se ha visto en clase. ¿Vale? Y yo siempre lo estructuro con tablas y con celdas. El del año pasado, si no me equivoco, creo que tiene tres columnas en los cuales yo lo que hago es que luego voy poniendo celdas. ¿Tenéis alguno o no lo tenéis en las manos certificadas de lo pasado? Es igual. Pues si no tenemos guardado. Lo tenéis ya bien marcado, y demás. Me parece genial. Bueno, pues yo siempre digo, venga, pues el primer mes ha visto esto. El segundo mes el otro. O sea, reparto la información a lo largo del documento con todas las celdas. En cada cajón, por así decirlo, meto algo y no se sale. Yo le puedo dar incluso unas medidas fijas o variables, en fin. Pero yo me organizo mi documento de tal manera que el cursor, en vez de estar ahí para poder escribir, al crear tablas y celdas, lo que tengo es mi documento perfectamente dividido en el cual tengo tantos cursores como celdas en bar. Y para mí es mucho más cómodo trabajar y administrar información dentro de la hoja. Y se utiliza mucho. Te digo que, por ejemplo, como ensayo en el cole, yo y yo y todo el mundo que nos dedicamos un poquito a esto, lo utilizamos. ¿Tienes cursos en todas las celdas? Pues tú tienes... En el mismo tiempo todas. ¡Mare! No. Tú vas escribiendo cada celdas lo que tú quieres. O puedes meter imágenes, puedes meter textos de diferentes maneras. En fin. Es una manera en la cual ya te digo, tú divides o repartes la información. En los currículum pasa lo mismo. Se utiliza mucho. Tú metes una tabla y pones diferentes. En vez de utilizar las tabulaciones, que las tabulaciones son un poco complicadas son un poco rollo, pues se utiliza más las tablas de las celdas. Porque, damos cuenta que meter una tabulación que tú le metas unos centímetros, ya viste que era un poco dificultoso. Se utiliza, pero yo prefiero utilizar tablas de celdas. La típica columna que pone, venga, hay trabajados en tal empresa. ¿Qué es lo que he hecho? Tú lo vas administrado por columnas. Esas columnas ya acabas con celdas. Y se quedan más administradas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en el documento que tienes aquí, podemos observar que tenemos una tabla y dentro de esta tabla tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco filas. ¿Veis que tenemos cinco filas? ¿Cuántas columnas? ¿Veis? Una. Solo una. Solo una columna. ¿Vale? Mirad, esta, para que veáis la diferencia, vamos a ver, eh, vamos a ver, número de columnas, dos. ¿Veis que ahora hay dos? ¿Veis que yo aquí tengo un cursor y aquí tengo otro cursor? y yo puedo escribir ahí lo que me viene a ganar o meter una imagen o lo que sea. ¿Veis? Estoy como recortando un documento y para mí es mucho más cómodo trabajar. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo nosotros podemos meter una tabla nueva? en la ficha de insertar aquí tenemos esta opción que nos dice que podemos insertar o dibujar una tabla del documento. Eso es una de las maneras. si yo pincho aquí podéis ver cómo se va creando la futura tabla. Todavía no está creada hasta que no confirme. Pero tú ya estás viendo cómo va a quedar. Lo que pasa es que el alto y el ancho es fijo ahora mismo. Pero luego se puede variar. O sea, imaginaros hasta que quede una tabla de esas como por así decirlo en la página número 6 algo así. Esto es como hacer que construir una casa. Tenemos un poco que edificar. Tenemos que por aquí cortar, tenemos que por aquí dividir, tenemos que por aquí ampliar, ¿vale? Algo así. Entonces, una tabla cuando yo empiezo con una idea de cero puede ser que mi tabla sea pobre pero a medida que me vaya haciendo a mi falta implementar campos me va a tocar ir dividiendo y creando más gelas dentro de esa misma tabla. Entonces, yo voy a aplicar un poquito las funcionalidades. Si nosotros quisiéramos hacer por ejemplo la de la número 6, lo primero que tenemos que saber son varias cosas. Idear una tabla se puede hacer de muchas maneras, es decir, el producto final, el que veis, a lo mejor una persona lo ha hecho de una manera y otra persona lo ha hecho de otra. Pero al fin y al cabo se ve igual. Entonces, un poquito tenéis que idear o tenéis que imaginaros cómo tiene que ser. Yo me voy a centrar en qué esta tiene, por ejemplo, en vez de ser una tabla, son dos tablas. La de arriba y la de abajo. Aunque puede ser una también, ¿eh? Entonces, si nos centramos en la de arriba, podemos ver que cuántas filas tiene. Una, dos, tres, cuatro, cinco filas y cuántas columnas. Tres columnas, pero a partir de la segunda fila. Entonces, yo me voy a enseñar varias maneras de hacer esta misma tabla. Lo primero que tenemos que saber es número de filas. Entonces, tenemos cinco filas. Son seis, perdón. ¿Vale? Seis filas, aquí me he equivocado, aquí. Seis filas por tres columnas. A ver, que yo me centré. Seis por tres. Esto podría valerme. No. No, no me vale porque me faltan todavía, me faltan filas, es que es al revés, son seis filas. Seis por tres. Seis filas por tres columnas. Ahora sí. A ver. Ahora sí. ¿Vale? ¿Y cómo lo plasmas ahí? ¿Cómo no...? En la imagen previa pequeña tú le dices el número de filas y con nadie quieres? Sí. Y en el documento va viendo cómo va quedando. Vale, pero si le das a limpio ya se queda algo así. Ah, no, con un clic de ratón. Ah, vale, vale. Con un clic de ratón se queda. Vale. Eso es una de las maneras. O, si yo vuelvo hacia atrás, otra de las maneras es esta. la opción de insertar tabla y ahí te sale un cuadro de diálogo con unas preguntas que al fin y al cabo lo mismo. ¿Cuántas filas queremos? Seis filas. ¿Cuántas columnas? Tres. ¿Lo ves? ¿He puesto cuatro? Ahí pone tres. Tres por seis. Vale, porque a lo mejor hay retardo en el programa de captura de pantalla. ¿Qué es lo malo de esto? Que no veis la previa. No veis cómo va a quedar en el documento hasta que no aceptéis. Pero si queda igual. Entonces, Word me coloca mi tabla con esas celdas. Ahora yo moldeo el asunto. Yo le voy diciendo el ancho que quiero, el ancho que quiero, si quiero bordes con un tipo de grosor, en fin, un montón de cosas. Entonces, si os dais cuenta, en el momento que se mete una tabla se activan la ficha diseño y la ficha presentación. Aquí arriba. ¿La veis? Ficha diseño y ficha presentación. Bueno, pues ahí, si voy jugando con esas dos, me está diciendo todo lo que puedo hacer yo con esa tabla y con esas celdas. Un montón de cosas. Yo en el momento que pincho fuera de la tabla, ¿veis? Aquí arriba ya no están esas fichas. Porque ya no estoy haciendo referencia a esa tabla. Entonces, no me ofrece esa posibilidad. Me he dicho, majo, tú ya no estás en la tabla, tú ya estás en el documento. Pues entonces me he trabajado en el documento. En el momento que yo clico en la tabla, se vuelven a activar y me está diciendo, ya estás metido en la tabla. Mírate lo que puedes hacer. ¿Vale? Mirad. Ahí lo tenéis. Bueno, no os preocupéis por este vídeo, como luego lo vais a poder ver vosotros, el puntero de ratón en mi programa de captura no se ve acorde. No veis la flecha bien alguna vez, de verdad. El cambio de la flecha del pulso no lo veis. No os preocupéis que luego en el vídeo se ve. ¿Vale? Ahora ya no vais a tener queja para... No me acuerdo de la salida nada más con el párrafo. ¿Cómo hacíamos esto? Yo ya os he dado la caña de pescar ya y aquí vamos estudiando pescar. Vamos. Ya es que queréis que queráis vosotros ir a pescar. Sí, pero tenéis que querer ir a pescar. Ya te digo que te doy la caña y te doy te doy todo y te enseño a pescar. A vosotros. Ya te doy hasta la comida y después. Venga. Pues hay una pregunta. Sí. ¿Podemos meter dentro de las cerdas y las columnas párrafos o palabras o lo que sea y luego hacerla más ancha o más estrecha? Sí. Además, cada celda o conjunto de celdas que tú metas ahí, las opciones estas que tienes de párrafo aquí son independientes para cada celda o conjunto de celdas. si tú tienes nueve celdas tú puedes configurar un párrafo, una sangría un interlineado diferente para cada una de las celdas. ¿Y un párrafo metido en el verde completamente sin darle la capacidad se ha dado en el solo o no? Claro, tú puedes empezar a escribir o copiar un texto y pegarlo ahí. Se pega ahí y se ha dado a esa monta. Sí y no. Sí y no. ¿Te va a pasar? Que puede reventar la celda que se le llama. Entonces, al reventar la celda ¿qué pasa? Que desconfigura no hace más. Tú tienes un párrafo muy grande una celda muy pequeña y ¿qué va a pasar? No te acabe. A no ser que retoque la demás. ¿Vale? Eso ya lo iremos viendo ahora. Bueno. Si yo me meto en la tabla esa yo me puedo colocar ahí justo en el pico ese y aunque no lo estáis viendo yo dibujo el cursor como es. Es algo así. En cuanto yo acerco el cursor al borde de tabla o celda cambia de una forma así. Vamos a ver. Si miráramos los apuntes de iniciación mirad estos que tenéis algunos ya en la en la caldera ya quemados o en vuestra casa unos los tenéis también en vuestra casa otros nos explica las diferentes formas que adopta el puntero del ratón mirad aquí no 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 es que esto lo tienes el año pasado vaya siempre va a ser eso ¿verdad? va a ser eso como te lo doy en blanco y en blanco va a ser el puntero del ratón cambia cambia conforme tú lo acercas a las esquinas de los documentos de las imágenes y demás entonces tú ya viendo cómo cambia el puntero del ratón te imagina lo que puede hacer por ti por ejemplo si yo quiero modificar el alto lo veis de esa fila ya está modificado con este cursor al igual que tú haces más grande y más pequeña la ventana de windows pues todo es igual pero de toda la fila si solo quieres claro de toda la fila que tienes hasta el volumen claro claro si tú solo quieres modificar la primera de la tercera tú quieres tú quieres modificar ¿cuál es? la primera la primera columna a ver te comento tú cuando modificas un alto o un ancho no lo haces de la celda lo haces de la fila o columna de la fila o columna si tienes tres si tienes tres columnas en esa fila esas tres columnas igual eso es como has dicho que antes que se podía ir una columna sí pero vas a tener que combinar celda que se le llama espérate 20 minutos que te va a llegar el turno ahora ahora mismo te estoy enseñando modificar celdas lo que es el tamaño de la fila y la columna yo más tarde te voy a decir cómo puedes hacerlo por separado pero te va a tocar combinar celdas por ejemplo de cuatro celdas crear una solo que lo vamos a hacer ahora porque por ejemplo si te das cuenta donde pone libro de proveedores es una sola fila con una sola columna te va a tocar combinar ahora todo eso aparece pulsando en el botón derecho de ratón y también tienes una manera rápida de ver lo que puedes hacer con esas filas y celdas y columnas puedes insertar más eliminarlas dividirlas jugar con los bordes insombreados los bordes insombreados ya no se sabe lo que es porque hemos estado tocando estudiar el proceso si yo fuera a corte si yo fuera a corte viendo todo lo que hay mirad lo que significaría primero insertar puedo meter columnas a la izquierda columnas a la derecha insertar filas encima insertar filas de abajo e insertar celdas y me voy a preguntar cuantas si yo inserto columnas a la izquierda mirad lo que ha pasado ¿lo habéis visto? me ha metido una columna más a la izquierda si yo vuelvo a retroceder aquí arriba voy a hacer que en vez de a la izquierda sea a la derecha ¿vale? a la derecha pero claro ¿a la derecha de qué columna? donde estaba el cursor muy bien es una de las cosas que no tenéis vigilado os pasan cosas atrás en el Word porque no tenéis vigilado donde está el cursor ¿vale? vuelvo hacia atrás si yo puedo también incluso insertar filas ¿lo veis? en vez de columnas filas tanto arriba como abajo imagínate que tu tabla se queda corta y dices vaya que yo quería meter todo esto y se me ha olvidado ahora que hago yo aquí que hago meto divido inserto pues habrá que hacer muchas cosas es decir si yo meto la fila de cliente la fila de domicilio la fila de observaciones y más tarde quiero meter la fila del DNI que no está aquí ¿cómo lo voy a hacer? insertar los filas o columnas depende de como quiera yo ¿vale? porque el nifo está aquí arriba bueno voy a ver si es una de las opciones dividir celdas sí, dime ¿qué ves? a ver, tú pones el cursor donde quieras donde quieras y donde tú quieras te la va a colocar arriba, abajo a la izquierda a la derecha pero de donde tú quieras ¿vale? no pasa nada si te equivocas porque siempre está la acción de deshacer además os va a tocar muchas veces deshacer las cosas porque como no vais a centrar hasta el momento yo muchas veces en vez de utilizar la flecha de deshacer hay una que más hay una opción que más rápida si pulsáis la combinación control Z eso es deshacer eso es como si diriges el puntero a la flecha de arriba y deshacer y de hecho os lo demuestro mirad si yo por ejemplo me equivoco y meto unas filas a la columna fijaros control Z vuelvo al pasado acostumbraros a utilizar control Z venga más cosas que se pueden hacer ¿la gana la flechita de arriba de izquierda también puede ser? sí lo que sea más cómodo para ti ¿vale? está bien porque tiene más vías más alternativas vaya si tu ratón de esos que tienes en tu casa a lo mejor es uno de bola antigua que se queda sin pila y ya sabéis que a algunos ratones están muy sucios le cuesta moverse mucho el cursor te desesperas vaya el ratón este ganso ¿cómo va? pues fíjate que con el teclado a lo mejor te puedes apagar algunas veces venga dividir celdas si yo en una celda en particular quiero trocearla pero solo en una es esta opción dividir y me está diciendo vale dentro de esa celda ¿cuántas columnas quieres? ¿y cuántas filas? filas me marca una entonces no me va a tocar la fila realmente me va a dividir la columna ¿lo habéis visto? solo en esa ahí a ver lo que estoy utilizando es en vez del panel de arriba las fichas de diseño y presentación que todo esto también está o sea decir yo ahora quiero esta dividirla y en diseño yo aquí puedo tocar cosas como los bordes también el sombreado aquí en presentación ¿lo veis? ¿veis dividir celdas? es lo mismo lo tenéis ahí también lo que pasa es que parece como que está más resumido ahí pulsando el botón derecho lo tienes como más a mano todo 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 en el Word todo lo que tienes a través de fichas prácticamente también lo tienes pulsando el botón derecho ¿vale? lo que pasa es que el botón derecho solo toquece las posibilidades de aquel elemento que estás utilizando no lo mismo una imagen una imagen de Word como ahí lo sabíamos una tabla es decir no me va a ofrecer lo mismo en una imagen de Word que una tabla no porque no lo mismo ¿entendéis? pulsando el botón derecho no va a ir igual si yo pulso en el botón derecho sobre el oso panda no sale el mismo menú que en las tablas ¿a qué no? porque no es una tabla entonces cuidado con el botón derecho del ratón porque vamos a esperar muchas veces que nos ofrezca muchas cosas y no va a ser lo que nosotros queremos encontrar venga ¿qué más cosas puedo hacer? ¿puedo incluso esta de aquí dividirla en dos filas? pues también en vez de columnas le digo una columna dos filas daros cuenta ¿hasta qué punto puedo yo dividir eso? hasta como voy hasta casi locos ¿vale? como la película de Onigel nunca la he visto nunca que se ha metido en el pozo en el pozo que hay más en el pozo pues esto es igual puedo dar aquí misión de cenas y tablas hasta os voy a tocar a jugar muchas veces con el zoom aquí abajo hay un zoom que veis cuando se trabaja con cosas ya muy pequeñitas que a veces os veo que penáis mucho os acerquéis a la pantalla no veo utilizar la lupa al zoom ¿vale? más cosas que se pueden hacer la dirección del texto yo puedo escribir mi nombre horizontal o en esta celda puedo cambiar la dirección del texto y escribir así y ahora Ángel lo voy a escribir así ¿vale? daros cuenta que cualquier escrito muchas veces los escritos que aparecen en cualquier trabajo que veáis cualquier proyecto cualquier no hace falta proyectos es un trabajillo de dos o tres hojas los chicos del instituto estos no tienen que dominar imaginaos bueno el instituto o gente que se dedica a la docencia o en sus trabajos incluso gente que se dedica a hacer una pequeña plantilla de factura una plantilla de factura por ejemplo imaginaos como se hace nunca he visto tablas y celdas igual ¿vale? la alineación del texto también la tengo aquí ¿la veis? cualquier cosa que tú te entreguen que veas divisiones son tablas y celdas bueno ¿veis que aquí también puedo cambiar ¿lo veis? la dirección del texto lo que pasa es que claro la L como no cabe en lo alto de la celda por eso me pasa la siguiente línea ¿lo veis? que me queda ahí con la L basta con hacer esto un poquito más ancho y ya me cabe la L venga más cosas que puedo hacer ¿os dais cuenta que el cursor siempre está arriba y a la izquierda? ¿dónde pulso? vamos a hacer esto un poquito más ancho más ancho más ancho ¿veis el cursor? eso es la alineación del cursor en la celda un documento de Word ¿dónde arranca siempre el cursor? arriba y a la izquierda zona superior pegado a la izquierda pues a la celda le pasa lo mismo nosotros podemos alinear las celdas en nueve posiciones izquierda superior 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 derecha izquierda medio 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 derecha izquierda inferior medio e inferior derecha nueve posiciones si yo me coloco por ejemplo en el medio vais a ver que el cursor se coloca en esa E la demás sigue igual y yo puedo escribir entonces cada vez que yo le de un intro el cursor siempre se baja al centro siempre mantiene la alineación pero que yo ese mismo texto lo puedo cambiar y lo puedo dejar en abajo a la derecha ¿lo veis? y se me queda ahí abajo de tal manera que si le puedo escribir se ha quedado la ley colgando ahora no, pues la L la corrijo una L ¿lo veis? pero siempre mantiene el cursor abajo a la derecha más cosas que se pueden hacer autoajustar al contenido a la ventana y un ancho de columna fijo ¿vale? esto es por el tema de que si os pasáis imaginaos que esta tabla se me escapa fuera de margen ¿lo veis? yo puedo aquí arriba corregir el margen ¿lo veis? aquí lo corrijo o si me he pasado y pulso aquí en la opción de autoajustar al contenido ¿lo veis? me modifica el margen un poquito de tal manera que se corrige pero no corrige porque lo cachas yo que me lo ha dejado en la zona del medio pero bueno yo aquí arriba puedo volver a corregir el margen ¿lo veis? ¿vale? de hecho bueno sí mira vamos a ver te pongo la otra autoajustar al contenido a la ventana la ventana se queda un poquito más ajustada ¿lo veis? contenido lo que hace es por así decirlo un cálculo de lo que tú tienes escrito claro fíjate en mi celda que tiene escrito o sea mi tabla tiene un texto en cada celda y son cuatro celdas que tiene texto si tú tuvieras mucho más texto en cada una de las celdas puede ser que sí te la ajuste mejor ¿vale? en una palabra cinco letras en cada celda te sobra celda por todos lados él le intenta ajustar el contenido ¿qué contenido? el texto o imágenes o el asenio entonces no ha salido como yo quería pero la ventana sí que se amolda más a lo que es la página ¿vale? bueno propiedad de la tabla la propiedad de la tabla también os está diciendo que la alineación que tiene por defecto esa tabla es a la izquierda y arriba yo os he enseñado una manera de que celda por celda eso lo puedas corregir ¿y si lo quieres hacer de todas de una tacada? tú quieres decir o sea tú le quieres decir a la Word yo que quiero todas las celdas que pertenecen a esa tabla que el cursor esté en el medio y en el medio pulsas esta opción ¿vale? bueno miento porque esto lo que hace es que te alinea la tabla con respecto aquí a la regla o sea no te alinea la celda no te lo explico mirad os comento vamos a ver lo vais a ver así mejor esta tabla la hago un poquito más pequeña ahí ¿veis que la tabla está puesta como en la izquierda de la hoja? vale pues yo a la tabla le puedo decir que se quede en el centro ¿habéis visto? me lleva toda la tabla junto con sus celdas y sus columnas ¿vale? entonces me corrijo con lo que he dicho antes no no posiciona el cursor en la celda sino toda la tabla con respecto al documento no no veas que está arriba a la izquierda aquí en esta celda anda que no late con un corazón ¿vale? bueno vamos a ver más cosas que se pueden hacer dentro de las propiedades de la tabla derecha izquierda y el ajuste del texto podéis ajustar el texto podéis aquí ajustar hacer un lo que está explicando antes es decir o bien el cursor lo posicionáis con estas opciones o hay una manera más fácil si yo por ejemplo selecciono todas las celdas ¿vale? y aquí por ejemplo le digo todas al centro y al medio ¿veis como el cursor cada vez que pulso el hacerla se ha quedado alineado en el centro en el centro y en el medio de todo absolutamente de todo eso lo podéis hacer antes de empezar el documento o una vez escrito el documento ¿vale? resulta que no te has hecho tu currículum no has hecho tu no me queda bien ¿cómo lo puedo ajustar? el contenido parece pues ahí lo podéis ajustar ¿vale? más cosas que se pueden hacer con respecto a bueno las viñetas también se pueden se pueden colocar viñetas dentro de una celda ¿eh? igual que lo haces en el documento es menos común pero bueno también se puede ¿vale? básicamente estas opciones desde insertar hasta propiedad de la tabla es un poco lo que me interesa ¿veis? aquí también puedo hacer yo referencia a la fila a la columna la fila yo le puedo dar un un alto mayor ¿veis? ¿veis que de esa fila me ha puesto un alto mayor? en vez de utilizar esta opción lo he hecho con otro pero solo de esa a no ser que haya seleccionado todas si yo selecciono todas o aquí arriba pulso en ese icono ese dibujito que veis ahí me selecciona toda la tabla perdón y yo aquí en las propiedades de la tabla le puedo especificar un alto de todas las filas que sean 2,6 ¿lo veis? todas 2,6 incluso aprovechando que las tengo seleccionadas puedo en vez de la fila a la columna y en esta casilla pues a través de un porcentaje puedo ajustarlo a que sea mayor ¿vale? lo que pasa es que claro la columna quizás sea un poco más delicada porque lo hace con respecto al margen del documento pero basta con que este margen lo modifique aquí arriba ¿vale? entonces muchas veces si no funciona un ancho de columna es porque tu margen tiene unas medidas que no podéis sobrepasar entonces os va a tocar ampliar ese margen si no no vais a poder ¿vale? ya os digo que si aumentéis cualquier tamaño y veis que no obedece es porque está fallando el margen cada vez le he dicho digo de cada columna un 20% pero si mi margen es un 50 20, 20, 60 no cabe tengo que ampliar el margen un poquito más ya me cabe el 20% que le he dicho a cada columna bueno ya os digo y por aquí se puede hacer alguna cosita más con las fichas de presentación con el borrador mirad lo que puedo hacer ¿veis el icono del borrador? pincho y puedo ir quitando ¿veis? a placer ¿veis que voy quitando las líneas de las tallas? aquí vale vale lo que pasa es que el dibujito a lo mejor no lo estáis viendo no os preocupéis que en el vídeo sale en el vídeo sale un dibujito de un borrador de una estrella donde piques se va quitando ahora claro ¿y cómo ponéis otra vez eso las líneas? hay un problema claro le quita las líneas pero ahora como se ponen a ver o eso o eso o quito el borrador y en las propiedades claro de la celda mirad aquí en las propiedades de la perdón en borde y sombreado ¿veis aquí arriba esto? esto significa lo que tú has quitado que no se ve si yo dentro le digo a esa celda que hay ahí esto que está en gris me lo voy a colocar y mira claro es muy fácil quitar pero poner un poco más delicado o sea volver a poner otra vez eso es un poquito más delicado ¿no estás en vídeo con el borrador? si deshaces evidentemente deshacer vale para todo ¿vale? sí pero imagínate que tú coges y has hecho una hoja de documento y luego haces otras 20 y mañana te dirigen a esa celda y dices tú ostras es que no me gusta cómo ha quedado esto ¿cómo puedo poner otra cosa con la línea? ya no puedes hacer sí o con el lápiz también que podéis utilizarlo aquí donde pone dibujar tabla también podéis como dice Monse ¿lo veis? lo que queráis sí no porque por ejemplo ¿quién te ha ido a...? sí vale ahí se veía claramente que falta muy hueco ahí sí arriba pero aquí en esta zona en esa zona ¿tú sabes si falta una celda o algo? no lo sabes porque la he visto antes pero tú a lo mejor piensas que es una celda solo y nunca fueron tres entonces sí y no aquí te va a tocar voy a darle al botón derecho y donde pone propiedades de la perdón borde y sombreado aquí ves claramente de que toda la tabla esa está bien si hubierais tenido dentro de ese dibujo una línea un poco así más anchita eso te dice que ahí hubo una vez una línea por eso cuidado con eso bueno aprovechando que estamos en bordes y sombreado os comento en bordes y sombreado o aquí bordes y sombreado que es exactamente lo mismo podemos colocarle bordes de diferentes colores anchos tipos a la celda a líneas de la celda a la tabla o líneas de la tabla una tabla ¿cuántas líneas veis en la tabla? muchas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ¿lo veis? una tabla ¿cuántas columnas? dos ¿cuántas celdas? cuatro ¿cuatro? dos también vamos a tener que celdas pero si es lo mismo yo en cada celda puedo meter algo ¿no? vale entonces aquí lo que tenemos es que tenemos ¿cuántas filas? cuatro filas una dos tres y cuatro ¿cuántas celdas? ¿cuántas celdas? ¿cuántas celdas? ¿cuántas también? ¿cuántas columnas? una una bien si yo pongo la brocha puedo pintar ¿no? con lo blanco más ancho toda la tabla ¿no? y se me queda un barco toda la tabla y si quiero dibujar en vez de la tabla en las dos celdas también podría ¿no? esto es igual eso es como ir al pintor o al cristalero o al carpintero vamos a elegir el marco y el color eso sí nos da bien ¿verdad? ¿eh? Pablo ha bajado todo bien en las casas un tono rosita un poco que sea que tenga un tono de tal manera bueno pues aquí elijo el marco aquí elijo el color aquí elijo el grosor y fundamental ¿a qué quiero? ¿a la tabla o a la celda? porque este es el paso que la gente se cuela y no remata del todo si yo elijo si yo elijo a la tabla me la aplica toda la tabla toda la tabla si deshago la acción se va si vuelvo a hacer lo mismo en bordes y sombreado vuelvo a elegir este puedo decirle que en vez de la tabla solo sea a la celda pero claro ¿qué celda? ¿dónde estaba el cursor? donde lo pongas que yo ahora mismo no lo sé pero te lo voy a decir aunque no haya clica ¿eh? no hayas hecho aquí encima la celda donde él esté a ver evidentemente si tú pulsas en el botón derecho para que te hagas el menú has clica en una celda pues en esa celda te va a hacer referencia lo que está claro que si tú de las 20 celdas que hay ahí lo apliques a la tabla te va a dar igual porque la tabla es todo entonces yo a cada celda le puedo poner un borde con un color con un ancho con lo que yo quiera pero ¿y si yo solo quiero de los cuatro bordes solo tres o dos? también se puede vuelvo hacia atrás vuelvo a hacer lo mismo bordes y sombreado y donde pone bordes vuelvo a elegir el que tenía antes aquí que lo recuerda le digo que es la celda pero dentro de esa celda le digo aquí no y aquí tampoco solo arriba y abajo ¿lo ves? te coloca arriba abajo y los que tú has quitado encima hasta te los quita muy bien pues si los quieres dejar en negro vuelves a pulsar en bordes y sombreado y eliges el tono normal y lo colocas ahí ahí que se tiene que ver dentro de la celda ya los tienes ahí lo que pasa es que no te ha mantenido el otro te lo mira te digo a ver bordes y sombreado entonces quiero aquí el normal el normal aquí quito estos dos y le pongo ese y lo pongo aquí y aquí va jugando dentro pero dentro claro dentro de la celda que se os olvidamos cuidado que estaba apuntando las tablas en la celda diez cada cosa que estoy haciendo estoy deshaciendo otra vez siempre estoy deshaciendo siempre no te preocupes que en el vídeo en el vídeo le vas a dar al cause toda la vez que te haga falta si tenéis perfil de facebook basta con que os metáis en vuestro facebook particular busquéis nuestra página de universidad popular cristiana y al darle a me gusta cada contenido que yo publique lo vais a ver que yo digo mira la página web publicado tal cosa porque independientemente de lo que de lo que yo haga en el canal de youtube o en la página web lo primero es el facebook o sea a través del facebook lo comunico todo pues en youtube he colgado tal vídeo en la página he hecho tal modificación solo con que le dices a me gusta ya estéis suscritos por así decirlo cada cosa que yo publique lo voy a derechos ¿eh? buscáis universidad popular cristiana pues se ve la página le dices a me gusta y se ha acabado está abierto el perfil está abierto si tú pones en google universidad popular cristiana y sale antes el perfil de facebook otra cosa te pichas y está abierto youtube abierto está todo abierto no da falta lo bueno que al estar al tener cuenta de facebook sí que es cierto que cada cosa que yo publique os llega la gente que no tiene facebook tiene que buscar la apuesta ¿vale? claro además te llega un mensaje al correo electrónico incluso si lo tenéis configurado así te llega a los dos sitios te llega a los dos sitios ¿habéis visto cómo se acceda el borde de la izquierda y la derecha se ha quedado con línea normal y arriba con el borde que yo he elegido? o sea tenéis juego total mirad hay una de las cosas cuando se entrega en el instituto bueno en el instituto universidades cualquier cosa dicen la vista cuenta mucho es decir tú entregas cualquier cosa y se valora siempre un porcentaje de lo que estás contando de verdad y luego la presentación si por lo que sea no tienes mucho contenido que aportar a algo porque tus ideas lo que sea no tienes mucho que meter por lo menos cumplen la presentación esto es presentación es decir cuanto más pijotero cuanto más detallista viñetas todos los recursos que utilicéis informáticamente hablando suma es que suma cualquier currículum bien hecho no lo mismo como un currículum que lo ves pobre que lo ves ahí que ni ha utilizado negrita ni ha utilizado ni siquiera un simple color yo que sé un encabezado un algo tú como vas a poner en un a mi me hace muchas gracias yo he visto un montón de currículum que pone nivel medio o nivel grande de ofimática y los ves con un texto plano con la primera letra que sale con la guía o con la calip y esa que sale en bordo 2007 que no ha tomado nada dice tú este tiene un nivel de un nivel medio hombre claro esto se lo has hecho y todo incluso o si lo has hecho a él por lo poquito que sabía se ve es que se ve tú haces un buen currículum que tiene un montón de tonterías explotadas o sea que yo me doy cuenta si una persona ha utilizado un encabezado un pie de página un ha cambiado el tipo de fuente ha utilizado tabulaciones columnas eso se ve entonces no me va a engañar ni a mi ni a cualquier persona empresaria que sepa un poquito del tema y esto cuenta bueno entonces más cosas que se pueden hacer por último me quedan los sombreados que los sombreados aquí también los tenéis es decir o aquí en el botón derecho borde y sombreados el sombreado es lo mismo que habéis utilizado es darle un color a esa celda o a la tabla sí no es que no es lo mismo exactamente lo mismo entonces tú puedes elegir un color puedes elegir además un porcentaje de color de trama perdón de estilo vale y lo puedes aplicar o a la tabla o a la celda solo a esa celda pues como os criticas en los calendarios iba a decir a los calendarios tú vas a la piscina climatizada del pueblo y tienen un papel post así con las calles ¿no? que pone calle y tal y tienen sus gordes eso pasa con el gore todo baño libre de tal hora a tal hora el club de la estación cristana el club de la de un gigante cómo se reparten y todo está bien estructurado dentro de la hoja eso es tablas y fundas de un gore lo mismo digo ese porque no me da la cabeza ese ejemplo pero así de cosas bueno entonces me falta también cómo solucionar por ejemplo si yo quiero combinar ¿veis donde pone el libro de proveedores? claro si yo quiero por ejemplo de esta fila quitar las columnas es decir combinarlas podéis hacer dos cosas ¿a alguien se le ha ocurrido el tema de eliminar con el borrador las celdas? es decir si yo pincho ahí y me voy al borrador ¿esto valdría? sí y no porque realmente aunque está quitando la línea vamos a ver bueno en este caso sí porque mirad el borrador no es que oculte la línea es que la elimina es que la elimina ¿vale? esa opción me puede valer otra opción mirad con el botón derecho puedo combinar las celdas combinar las celdas mirad eso también está por aquí en presentación selecciono estas tres y al seleccionar las tres ¿veis aquí arriba? dice combina las celdas seleccionadas en una sola fenda ¿lo veis? hace lo mismo si yo me puedo escribir me puedo valer ¿vale? entonces lo que sí quiero que es donde me confundí yo antes que no confundáis esto no es lo mismo combinar y borrar porque sí que ahí realmente hemos conseguido lo mismo aquí arriba hemos conseguido lo mismo pero si yo una celda la línea de una celda la convierto en invisible eso sí que no es lo mismo es decir yo aquí en los bordes y sombreado bordes quito quito acepto que me he equivocado por cierto es dentro porque se lo he hecho a la fila mirad lo vuelvo a hacer en bordes y sombreado le digo dentro de la celda me quitas este y este dentro de la celda aquí abajo os vais a confundir muchas veces porque vais a querer aplicar o quitar un borde a una celda y lo vais a tratar es muy diversa pero bueno es igual es desacendación y lo verificáis entonces yo dentro de la celda he quitado esos dos ¿vale? pero os dais cuenta que el cursor sigue estando ahí o sea lo que he hecho ha sido volverlas invisibles porque a lo mejor a mí me interesa el ejemplo práctico es que cuando en los contenidos que yo entrego al final de los certificados no se ven los bordes y son tres columnas pero no se ven los bordes solo los textos entonces yo lo que hice fue esto ocultar la línea pero no borrarla que no es lo mismo para que te imprimas y imprimas claro porque a lo que imprimas a lo que imprimas tú no sabes como lo estoy yo si contablas si contablas contabilaciones la verdad es que tú el producto final no lo sabes ya pero sí que es cierto de que tú por lo que sea necesitas tres espacios ahí combiando celdas o borrando la línea eso se te quita ya no vas a tener tres sitios donde escribir solo vas a tener uno que quede claro solo uno a ver a ver en el momento claro yo creo por ejemplo mira vamos a hacer yo creo que lo que quiere decir es esto si yo escribo mira Ángel Quintanal fíjate lo que va a pasar cuando combinen las celdas selecciono y en presentación combino las celdas mira lo que ha pasado ¿combinadas? sí he combinado las celdas ¿qué has dicho? ah sí pues ahora todo lo que tienes escrito en un solo un solo claro y si lo quiero a la izquierda como dice Nivel mira fíjate aquí arriba Nivel se ha fijado en esto pero yo no puedo decir que se queda ahí a la izquierda ¿lo veis? si yo en el momento que escribo mi nombre lo que hago es que utilizo el borrador aquí arriba mirad borro y borro me ha hecho lo mismo me ha hecho lo mismo o sea eso es combinar celdas igual pero si yo quiero mantener los tres guiones activos sin línea yo a esa celda en particular a esa celda en particular cojo aquí y selecciono la opción de bordes y sombreado y le digo dentro de esa celda quítame esto y quítame eso no es que los elimine sino que los deja invisibles ¿veis? como mi nombre sigue puesto ahí y mantiene las funciones del nombre en cada celda eso yo se lo he dado para los certificados trabajo siempre con los cosas cuando yo no lo he terminado del todo se lo pido pero ya después eso ya es lo que hago entonces cuando tú lo ves impreso tú ves que está todo bien en las proponunas pero tú no sabes si lo he hecho con tabulaciones o con columnas no lo sabes lo que he hecho con tabulaciones o sea el producto final muchas veces no sabes cómo ha quedado pero es aquí la manera de trabajar una cosa que hay que dar 15 minutos a tardar una hora utilizando o sabiendo bien sí, debe debe la tabulación es para el curso mira la tabulación es esto si yo dejo el cursor aquí fijo ¿lo ves? yo claro como por ejemplo me muevo con columnas es decir yo pongo el ejemplo de nombre de la empresa ¿vale? y pongo patatas S S S A y pongo encargado de no sé qué tú si hubieras tenido una tabla con una fila y tres columnas tú vas pasando de celda a celda y eso lo pones sin dar espacios ¿eh? ¿eh? ¿está pasando solo para definir? claro claro no, vamos a ver nombre de la empresa patatas claro tú con las ceñas tienes ya un hecho marcado con el tabulador tienes tú que circular claro fíjate que aquí he hecho lo mismo ¿has visto aquí lo mismo? entonces a mí me cuesta mucho menos porque solo pasa de celda para escribir lo siguiente y el tabulador ¿só lo que pasa con el tabulador? como no tengo puesto un ancho fijo pues va a ceder lo santo que quiera a no ser que tú lo configures claro que tú le digas 6, 10, 12 o 6, 10, 15 que es otra manera ¿vale? a ver si vas a trabajar solo con columnas mal del medio el tabulador pero si trabajas también con filas y columnas ya mejor unas tablas y unas celdas con todo el pack es más rápido ¿vale? bueno entonces ahora mismo por ejemplo si yo quisiera colocar otra tabla aquí abajo donde esté el cursor vuelvo a meter otra tabla con todo lo que yo necesite entonces ¿qué vais a intentar hacer? la tabla de la página 6 la misma son dos bueno puede ser una pero para que os expliquéis menos hacerlo dos veces una por un lado y otra por otro estáis viendo que la línea es un poquito más gordita normal los bordes las alineaciones izquierda-medio lo veis todas son izquierda-medio aquí en este caso en esta primera en la segunda no en la segunda es medio-medio la alineación de las celdas os va a tocar también combinar celdas o borrar con el borrador aquí arriba de la primera ¿vale? intentar hacer la página la tabla de número 6 ¿vale? si abrir voy a hacer una cosa abrir un documento blanco de Word vacío y voy a trabajar un nuevo documento de Word ¿eh? por separado ¿no? si hacelo por separado un documento blanco guá Gracias. Gracias.